¿Sure sabe que estamos aquí? Sí, ya le avisé. Bueno, podremos ir con ellos en la noche. Está bien, iré por el té. ¿Sí, Yildiz? Mamá, Susana y Tundar vinieron. ¿Qué? Así es. Dicen que vinieron a hablar sobre la boda. Preparé algo de té y comida, pero... quieren ir a verlos esta noche. Ay, por alá. Bueno. Hablaremos con ellos. Señora, ¿qué pasó? La familia de Handan está aquí. Un buen hombre con buena reputación. Hoy hablamos mucho sobre Tundar. ¿Qué pasa, Tung? ¿Estuviste así también en la reunión? ¿Qué estás haciendo? Nada, tío. Solo revisaba el correo. Es todo. ¿Nasire? Sí, dígame. Necesito flores para el comedor. ¿Está el jardinero? Voy a ver, señora. No me gusta que esté vacío. Si las flores del jardín no están lindas, dile al chofer que vaya por unas. Está bien, lo haré. ¿No preguntaste por qué vinieron? No, no pude. No he hablado con ellos. Gildiz me llamó. No pudo decirme por qué habían venido. Ayer hablamos por teléfono, pero no me dijo que vendría. Ay, Yala. Espero que no sea algo malo. Tal vez vinieron para hablar de los muchachos. No hemos puesto fecha para la boda. ¿Qué vamos a decirles? ¿Qué piensas? Diremos que sí a todo lo que pidan. Ya no necesitamos más problemas. ¿Qué mal lo sabe? Le llamé, pero no contestó. Sigue intentándolo. Sabes que a Dondar le gustan las cosas bien hechas. Nacide, ¿todo está bien? Sí, todo está bien. Mira que no quiero errores. Sí, descuide. Ya llegaron. Qué mal no ha llegado. ¿Sabes algo de Kunait? Pues a mí me dijo que tenía un compromiso. Ya hablaré con ellos después. Jamás respondo en el teléfono. Buenas noches. Suré, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gusto verte. Espero que todo bien. Muchas gracias. Osmán, ¿cómo es Degra que viniera? ¿Qué tal? Sé bienvenida. Muchas gracias, señora. Nacide. Llegamos de improviso. Hicieron bien. Pero pasen, sentémonos. ¿Kandan? Hola, señor Osmán. Pasa, hija. Hola, tú. Por aquí. Hola, pasa. Bien, Susi. ¿Cómo estás? Los he extrañado mucho. Es tu culpa. No has venido. Has olvidado tu casa en Ankara. Sería aceptable si fuera la casa. También me han olvidado a mí. Osmán está aquí. Y por eso estamos cómodos. Sabemos que estás bien. No podemos pagarte tantas atenciones. Handan siempre nos habla de ti, de lo mucho que la cuidas. No digas eso, Susi. Nosotros la queremos mucho. ¿Y Kemal? ¿Dónde está? Viene en camino. No tarda en llegar. ¿Acaso no sabía que vendríamos? Intenté llamarle. Señor, lo siento mucho. No sabíamos que vendrían. Le dejamos todo encargado a él, porque es el novato. Eh, si son negocios, no hay problema alguno. Así es. Delicioso. Se acabó la escuela. Ahora deben trabajar. Es hora de que empiecen sus vidas juntos. Porque yo creo que estos chicos no deben esperar más tiempo. La boda debe ser pronto. Por nosotros está bien. Los muchachos están listos. Brindemos por la boda. Ella tiene mucho tiempo lista. Dundar, ¿cuántas veces te he dicho que no hagas ese tipo de bromas? No entiende que se pueden malinterpretar. Pero es el padre de la novia. Kemal ya llegó. Iré a abrir. No, no se preocupe, señora. Nasir abrirá. Bienvenido, hijo. ¿Qué pasó? Tengo que hablar con mi madre. ¡Oh! Ya llegó el novio. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Y dónde estabas? Mi trabajo me entretuvo. Pero ya estás aquí. Mamá, ¿me acompañas un momento? Tranquilo, siéntate. Déjanos verte un poco. Te extrañábamos. Kemal también los extraño mucho, papá. ¿No es así, amor? Sí, claro. Bueno, háblanos, muchacho. De hecho, hay muchas cosas que explicar, señor Dundar. Bueno, bueno, bueno. Llámame suegro. Claro, acostúmbrate, hijo. Yo veo mucho a los señores Kozán, así que ya me acostumbré a llamar los suegros. Pero tal vez Kemal se siente extraño. ¿Puedes llamarme Susy, yerno? No, yo soy hombre de tradiciones. A mí me llamará suegro. Acostúmbrate. La boda pronto será. Sí, será muy pronto.